El gran anillo vial que se dirigiría hacia la zona de la marina y que cercenaría todo el área verde que ustedes ven al fondo. Lo que vieron fue la raíz de un problema que viene afectando a la universidad desde la gestión de Luis Castañeda, quien una madrugada llegó a San Marcos y la destruyó. El plan era tomar espacio de la universidad entre las avenidas Universitaria y Venezuela y a su vez, en su cruce, construir una oreja, al estilo de un trébol pero de un solo pétalo. Todo esto sin consulta previa a la comunidad universitaria. Un pacto a puertas cerradas entre el rector y la alcaldía. Dicho plan no funcionaba, puesto que el tráfico que supuestamente se iba a despejar en la avenida Venezuela se retomaría poco más adelante, a la altura de la Huaca San Marcos, formándose un cuello de botella. Y para solucionar este cuello de botella era necesario destruir parte de la Huaca San Marcos, que como sabemos, es patrimonio cultural del Perú. Por lo tanto, es intocable. Además de la contaminación sonora que iba a afectar a diversas facultades de la universidad, por encontrarse a menos de 50 metros de un nuevo y más grande foco de tráfico. Han pasado 11 años desde estos días caóticos y conflictivos, y luego de una suspensión de la construcción del bypass, y de un cerco perimétrico que parece que cubriese más desmonte y no una reputada universidad, el rector Orestes Cachay, luego de llamar a los estudiantes de la universidad sus hijos, y en la ciudad universitaria los estudiantes son mis hijos, yo no voy a ir en contra de ellos, dijo a la prensa que estaba listo para ceder terreno de la universidad tan pronto como la municipalidad se lo pida. Y la municipalidad, es decir, el alcalde Jorge Muñoz, dijo en una entrevista a RPP, después de sucedida la primera manifestación estudiantil, que él estaba dispuesto a entablar diálogo y negociar con la universidad el ceder estos terrenos. Es parte de lo que se tiene que dialogar y concertar. Yo tuve una reunión con el señor Orestes Cachay. Jorge Muñoz, sin embargo, parece ser una persona muy distinta de la que candidateó, puesto que en sus múltiples visitas a la Universidad de San Marcos durante su campaña, firmó un acta, junto con otros candidatos, de no tocar en un solo metro cuadrado de la universidad. Y evidentemente a no proseguir con la obra del bypass. Dijo que buscaría vías alternas de solución para este problema, que, ya sea por flojera o incapacidad o falta de palabra, no ha hecho. Pero entonces, ¿cuál era el nuevo plan que concebía Cachay junto con la municipalidad metropolitana? No se sabía. No estaba abierto al público y nunca fue consultado con la comunidad estudiantil. ¿Por qué deberían rendir cuentas con los estudiantes? Dirían algunos. Y es que en San Marcos existe el co-gobierno, que es decir que un tercio del poder de votación le corresponde a los gremios estudiantiles. Sin esto, las autoridades tendrían la capacidad de hacer lo que les plazca sin auditoría alguna. Porque les voy a decir algo, y lo que destaca en San Marcos no es la calidad de enseñanza, sino la calidad de aprendizaje de sus estudiantes. Si San Marcos aparece aún en algún ranking internacional, no es gracias a sus autoridades, sino a pesar de ellas. Porque dejan un pabellón a medio construir durante años, pero las oficinas administrativas las levantan en un par de meses. Porque al pedir financiamiento para un coloquio, para una actividad académica, te lo niegan. Porque al pedir que la construcción de una deficiente conexión de wifi sea fuera del horario de clases, puesto que la bulla de esta afecta a los estudiantes, te van a decir que te aguantes, porque para hacer tortillas hay que romper huevos. Y vaya que se han roto muchos huevos, sin ver ni una sola tortilla. A raíz de este conflicto, y entre otros, se realizaron manifestaciones en las que los estudiantes procedieron a paralizar el tráfico mediante la quema de una llanta, para captar mayor visibilización del conflicto. Hubo a su vez un enfrentamiento entre estudiantes y policías en los exteriores de la puerta 3. La siguiente manifestación fue el miércoles 11 de septiembre, con el uso de pirotécnicos en la puerta número 1 de la universidad, donde, con palos, piedras, escudos y cachiporras, se volvieron a enfrentar la policía con los estudiantes. La policía, como podrán ver, apuntó con armas de fuego a los estudiantes. Y procedió a lanzar bombas lacrimógenas al interior de la universidad, lo cual está evidentemente, y habrán de suponer, prohibido. Las facultades de química, matemática, letras y geología se vieron afectadas, así como alumnos que entre las 8 y las 9 se encontraban en clases. El jueves 12, los estudiantes pactaron una asamblea en la que iban a acordar qué iba a pasar con los siguientes días de protesta. Por lo cual, el rectorado decidió suspender toda actividad a partir de las 2 pm del jueves, incluso persiguiendo con drones a grupos de estudiantes que se encontrasen congregados a lo largo y ancho de la universidad, sea o no con motivos de la protesta. Porque teníamos un trabajo de arte del Perú antiguo, entonces teníamos que hacer un papelógrafo, y eran las 7 y media de la mañana. A esa hora había un dron que estaba sobre nosotros, ¿por qué no mostrés? Estábamos afuera de letras. El dron se puso sobre nosotros, se quedó ahí un rato, y de ahí de la nada apareció un motorizado por detrás. Pero la comunidad universitaria permaneció en la universidad, y la asamblea cedió. Este es un breve resumen de lo que pasó este jueves 12. Perrigones impactaron a estudiantes dentro de la universidad. Benji Porras, corresponsal de Irradiando San Marcos, fue restringido de su derecho a libre tránsito, ante malos efectivos que intentaron llevárselo cuando él solo cumplía su labor periodística. Facultades e interiores de la universidad una vez más ilegalmente gaseados. Comunicado de la Policía Nacional del Perú que, si bien no miente del todo, no está siendo preciso a la hora de manifestar la verdad, puesto que indica que la policía no ingresó a la universidad, mas si sus armas. ¿Que podrían haber métodos distintos para visibilizar la protesta? Sí, probablemente los haya. Pero estos no surgen debido a que la sociedad y los mismos políticos han creado un repudio y un asco para con la labor política. No se necesita un genio, una mente brillante que invente nuevos métodos, tan solo alguien lúcido, nuevo, alguien que esté despierto y que sepa cómo poder cambiar las cosas. Pero por ahora esto es lo que hay. Proteger una universidad histórica de demagogos con propuestas que no arreglan nada, soluciones abstractas hechas de concreto. De rectores que nos llaman hijos, pero que a su vez nos tratan como si fuésemos perros sarnosos. De malos efectivos policiales que se saltan imprudentemente el protocolo. Y también de la violencia injustificada que puedan llegar a cometer los estudiantes durante la protesta. San Marcos es mi casa, como la de muchos que estudian, estudiaron y estudiarán ahí. San Marcos es, como dicen, un pequeño Perú. Con todas sus virtudes, sus injusticias y sus tragedias. Y porque San Marcos es un pequeño Perú, San Marcos se defiende.